Hay que cometer un montón de errores groseros, continuos e importantes para pasar de ser el equipo revelación del año, el equipo que mejor jugaba, a lo que es hoy Racing. Hoy Racing está minimizado, quizás a su mínima expresión desde hace mucho tiempo, porque se dejó estar, porque dejó ir jugadores importantes, porque el técnico no evoluciona y sigue cometiendo los mismos errores, porque la dirigencia no toma decisiones, porque el mercado de pases por ahora es pobrísimo, porque queda fuera de la Copa Argentina, porque cada vez juega peor y porque no se sabe cuál es el rumbo. Bueno, por todo esto, en este video me estoy preguntando hacia dónde va Racing, qué objetivos realmente tiene para el segundo semestre de este 2022, un año que pintaba para pelear por todo, por los cuatro frentes que tenía Racing, le queda solamente uno y deja pasar el tiempo, deja pasar oportunidades, deja pasar un mercado de pases que está abierto hace rato y no puede conseguir jugadores, se le van otros. Así que voy a estar opinando sobre este tema, junto con todos ustedes. Si les gusta este video, por supuesto, nos pueden dejar su like, también se pueden suscribir de forma gratuita a este canal, siempre tiene la mejor información de Racing, un cafecito también, si nos quieren dar una ayuda económica. Para empezar a hablar ya de lo que es este opinando sobre hacia dónde va Racing, por qué tantos errores no forzados y groseros y continuos en el último tiempo. En este video están involucrados todos, los jugadores, el técnico, Capria y los dirigentes, porque cada uno desde su rol está tomando malas decisiones. Y cuando todo el mundo Racing toma malas decisiones, pasa lo que pasa ahora, que parece un club a la deriva, con un equipo que no levanta vuelo, que cada vez juega peor, comete errores groseros en la cancha, toma malas decisiones, jugadores en bajo nivel. Entonces, estamos ante un Racing que todavía tiene tiempo y chances para peor, pero que a su vez está cada día un poquito peor que antes, porque se le dan jugadores importantes, porque no los reemplaza, porque el técnico parece involucionar desde lo que dice y de lo que hace. Voy a estar hablando también de Gago en este video. Voy a empezar por lo más bajo, que son los jugadores, que son los que cumplen órdenes en el día a día del club. Un plantel que queda claro que no tiene la jerarquía que muchos pensaban. Lo había dicho en su momento, recibí críticas por esto, porque para mí Racing no tiene recambio en muchas posiciones, porque varios jugadores, creo yo, que estuvieron jugando por encima de su nivel promedio, mérito de Gago, pero es difícil mantenerlo durante el tiempo, y más si no tenés recambio, y más si no conseguís resultados que avalen lo que estás haciendo, porque no es lo mismo ser semifinalista que ser campeón porque la confianza disminuye, porque los momentos son momentos, y si vos no tenés jugadores de verdadera jerarquía y de recambio, pueden pasar estas cosas. Lo del otro día contra Godi Cruz, para mí, fue un espanto. Fue de los peores partidos que tuvo Racing en el año. Lo de Changalai es increíble. Ya se quiso hacer expulsar contra Huracán por un puñetazo a Meroya. El VAR había hecho la vista gorda. Contra Godi Cruz, primer tiempo, patadón a la rodilla de Pierre Barrios, para Roja Directa, por supuesto. Deberían darle más de una fecha por la gravedad de la infracción y la Roja Directa. Habrá que esperar. No sé qué le pasa en Changalai, realmente. Un jugador que para muchos tiene muchísimo potencial porque tiene gol. Para otros, me incluyo, toma muchas malas decisiones, genera mucho y concreta poco. Se lo puede corregir, por supuesto, porque es joven, pero esta falta de disciplina no se puede tolerar. No puede dejar a Racing en un partido importante con 10 jugadores. Porque era un partido muy importante para Racing, que si ganaba seguía puntero, con puntaje ideal, porque se recuperaba del golpe de la Copa Argentina. Dejó el equipo con 10, totalmente en banda. Un equipo que ya venía con problemas, con bajas, jugando mal. Encima se queda con 10 jugadores. La verdad, imperdonable lo de Changalai. Esto lo voy a anexar con Fernando Gago. Los mismos errores que contra Gopecuario. No se puede seguir marcando mitad de cancha. Cuando los rivales saben cómo jugás. Estoy hablando de los rivales de menor jerarquía que te esperan y tiran pelotazos. Otra vez, la lentitud de Insuba, esta vez, termina generando un gol de Gode Cruz. Siali no puede hacer todo. No puede cubrir al 4 que se le va a la marca. Cerrar, centrar, no puede. A ver. Protejan un poco a Siali, que es el mejor que tiene Racing y se va a querer ir, por supuesto, si esto sigue así. Realmente, Gago debería empezar a ver alternativas, así se dice. Porque no se puede jugar siempre igual, ya lo dije en el video pasado. Hay que buscarle la vuelta, hay que tratar de tener diferentes opciones cuando el rival ya te conoce y con poquito te termina ganando el partido. Pero no es el caso hablar solamente de Gago y de los jugadores. Me parece que esto es más profundo. Y me voy a enfocar en Capri y en la dirigencia. Porque el mercado de pases que está haciendo Racing es pobrísimo. Y no da miras a ser mucho mejor, por más que lleguen a un par de jugadores. Empezaron muy, pero muy mal, dejando ir a Neri Domínguez. Neri Domínguez es un referente dentro y fuera de la cancha. Es un jugador que encima juega bien. Es un jugador que te complementa el mediocampo y la defensa. Es un suplente titular. Es un Manu Ginobili de Racing Club. Un tipo que está sentado en el banco, pero tranquilamente y sobradamente es titular. Porque él está, cuando se lo necesita, juega y juega bien. De hecho, yo estoy convencido que en dos partidos se terminaba ganando el puesto de Insúa. No va a seguir en Racing. Es un golpe durísimo para el plantel. Así lo sintió. Cuando un plantel ya va mal predispuesto a jugar un partido, no quiero decir que no querían ganar. Estoy diciendo, va mal predispuesto. Y con mal humor puede pasar lo que pasó en Mendoza. O sea, un grupo ya mal humorado, mal predispuesto, jugó mal y perdió sin atenuantes contra Godicruz. No se pueden permitir dejar ir a Neri Domínguez. Y menos aún no tener un reemplazo ya cerrado y de jerarquía como Neri Domínguez. Hoy Racing perdió a un central, a un volante central. No tiene a quien traer por ahora en esas posiciones. Está totalmente descompensado. Lo mismo con Correa. Está por ser a Romero, un jugador que viene con una larga inactividad, muchas lesiones. Es un riesgo muy alto. Más alto que Correa todavía. Porque Correa llegaba sin gol. Romero llega sin goles y sin continuidad. O sea, Racing sigue empeorando su plantel. Hay que esperar a ver Carbonero. Lo que pasa con todo lo que tiene que ver Carbonero en sus espaldas. Lo que arrastra con el tema judicial. Va a dar que hablar. Mucha polémica también. Llegó Vecchio. Estuvo una semana, 10 días para ponerse a tono físicamente. El mercado de pases comparándolo con otros equipos. Si quiere hasta con Independiente. Es malo. Racing no se puede dar el lujo de no tener previsibilidad en los mercados de pases. Racing ya tendría que tener elegidos y apalabrados jugadores 6 meses antes. Porque esto ya lo venimos diciendo. No se puede esperar a que se vaya un jugador para empezar a ver a quien traemos. Porque Salcedo, el de Paraguayo, Olimpia no lo quiere largar. Solamente lo va a vender por un monto muy alto. Más que retener a Neri Domínguez. Entonces, la verdad, no puedo entender las decisiones del mercado de pases de un manager que encima se muestra en un video cómico, irónico, totalmente fuera de lugar. Presentando a un robotito como si fuera refuerzo de Racing con el termómetro que hay hoy en Racing con los refuerzos. Me parece que es algo totalmente sin sentido común, fuera de contexto. Esto le vale un tirón de orejas al mago Capria que debería estar cerrando refuerzos de jerarquía en vez de estar haciendo estos videos. La jerarquía por ahora, bien gracias. Y estamos a la deriva a ver qué se puede conseguir para reemplazar lo que se fueron. Ni siquiera estoy hablando de reforzar el equipo. Sino de reemplazar lo que se nos fue hace apenas unos días. Y acá también entra la dirigencia. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Realmente quieren un Racing protagonista que vaya en serio por una Copa Internacional, por una Copa Argentina? Que pelea un torneo largo, mano a mano con River y Boca. El banco contra Goy Cruz estaba conformado por seis defensores. Un volante central juvenil, Fabricio Domínguez. Edwin Cardona que fue suplente porque está excedido de peso. Estaba pesando más. Gago se fue a Jujuy cuando volvió pesaba más de lo que tenía cuando se había ido. Y un delantero de sexta división que es extremo y que puede jugar como centro delantero como Román Fernández. Este era el banco de Racing contra Goy Cruz. El banco de las peores épocas de Racing. No de un Racing que está acostumbrado a jugar Copas Internacionales y pelear títulos. Es un claro indicio de dónde está parado el Racing. Hoy Racing no tiene un recambio de Copetti que si se lesiona, se resfria o lo suspenden. No juega nadie. Juega un chico de 16 años que no se le puede pedir nada, por supuesto. No tiene central. No tiene volante central. Tiene 800.000 laterales. Que encima le renuevan contrato. Deja ir chicos de la reserva. La reserva está jugando bien. Está puntera. Y en vez de consolidar un equipo. Que tengan confianza en los chicos. Que jueguen juntos. Que se potencien en casa. Los vuelven a ceder. El año pasado sucedieron un montón de jugadores a la Primera Nacional. No jugó ninguno. A ninguno le fue bien. Vuelven peor que antes. Vuelven sin ritmo. Vuelven sin confianza. Ahora dejan ir a Gorocito, Atlanta. Que estaba jugando en reserva. José Luis Gómez se va a Barraca Central. Ojalá que juegue. Porque si no es otro paso atrás. El equipo de la reserva se está consolidando. Está peleando. Por supuesto otra vez después de dos años muy malos. Déjenlo jugar. Déjenlo ser felices en el periodo de Titan. No hace falta ceder al ascenso jugadores que no van a rendir en el ascenso. Está comprobado que no rinde casi nadie de los que bajan. No sirve más ceder jugadores al ascenso. Y lo de Barraca Central. Si José Luis Gómez juega. Ya tiene nivel para estar como suplente en Racing. Así que no entiendo tampoco lo que están haciendo con las inferiores. Quiero respuestas sobre estos temas. ¿Qué están planificando con la reserva? Que los jugadores que juegan bien se van a la B Nacional. Y cuando el equipo está peleando el título. Lo tiran al bombo de vuelta. Y el plantel profesional. Sin recambio. Un gago que no mejora. Que está involucionando. Que cuando habla en conferencia. Habla de competir otra vez. De que hay que seguir mejorando para competir. En Racing no se compite Fernando. En Racing se gana. Por supuesto que para ganar hay que ser competitivo. Pero hay que diferenciar ser competitivo con competir. Racing cuando juega. Juega a ganar. No juega a competir y hacer una buena función contra el rival de turno. Juega a ganar siendo competitivo. Diferenciemos ser competitivo con competir. Por favor. Porque es un mensaje que hace daño. Racing no se puede conformar con competir. Ni se puede conformar con tres jugadores. Para ver qué pasa. Lo digo ahora porque después es fácil. Porque lo de Maxi Romero es ver qué pasa. Puede andar bien o mal. Pero es ver qué pasa. No es un delantero consagrado para llegar a Racing. El central. Ni noticias. Salcedo no creo que llegue. Porque es caro y Olimpia no lo quiere alargar. Carbonero. Todo el tema judicial atrás. Va a ser un tema complicado de que traiga paz. Así que así está Racing hoy. Malas decisiones por todos lados. No quiero ser pesimista. Estoy hablando simplemente de lo que hay que mejorar de acá a futuro. Racing todavía está en condiciones de pelear el campeonato. Pero no puede dar tantas ventajas. Porque realmente se paga muy caro. Y Racing está perdiendo tiempo. Y está perdiendo junto con el tiempo. Prestigio. Si les gustó este video. Los sigo esperando en Racing de Alma. El canal número uno de información y contenido académico. Un clic. Me gusta. Un clic. Se suman. Se suscriben. Y un clic. Para un cafecito. Si les gustó este video. Veo y leo todos sus mensajes. Y nos estaremos viendo en la próxima edición de Opinando. Saludos a todos.